Vamos a cambiar de tema, como les contábamos en nuestro resumen, hay mucha incertidumbre a nivel global respecto a lo que está ocurriendo con las cadenas de suministro. La logística está desafiada por distintas razones, pero los puertos están atiborrados de containers que no pueden descargar en una fecha clave para el comercio en cualquier parte del mundo. Con la Navidad a puertas, hay apuro por tratar de solucionar este problema, aunque no será muy fácil. El periodista de CNN, Michael Roa, en Estados Unidos conversó con distintos actores para ver cuáles son las proyecciones para resolver este problema. La combinación de la congestión en los puertos con falta de conductores de camiones que están impactando la logística de que el producto llegue a su destino. Y esos son los retrasos, las escasezas que vas a ver por los próximos meses. Básicamente, cuando entró la pandemia, hubo como un parate de producción. Después, la gente en su casa empezó a tener ese cambio de comprar servicios, a comprar muchos productos. El famoso clic, clic y comprar online en una demanda extraordinaria que cuando las fábricas en el exterior empezaron a producir otra vez, lógicamente no daban abasto con las órdenes. Y eso creó congestión en los puertos y una quebrada de esa cadena de logística. Eso va desde la fábrica del exportador hacia el puerto. El contenedor se embarca por buque normal, llega a Los Ángeles o al puerto de New York, Norfolk o cualquier puerto en Estados Unidos. Y ahí puede ir directo a camión si la distancia es corta del puerto. O si las distancias son más largas, se va en tren. Y ahí, un camión local recoge el contenedor y lo entrega a su destino final. Hace un año atrás, los fletes a 1.500, 2.000 dólares por contenedor de Asia a Estados Unidos, en promedio general, han explotado a 15.000, 20.000 dólares el contenedor. Bueno, o sea que imagínate, todo ese costo se tiene que traspasar al consumidor.